un carro pegó, mira pegó un carro, mira si miras el carro con el gasolina aquí en la 4 y Tasting mira y se descompuso el semáforo ya ahorita hay bomberos son de un Volvo mira se está quemando el carro, mira ahí viene ahí viene, sí ahí viene hay locos Si no, vamos a ver las noticias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.